¡Somos extremos! ¡Nos tienen rodeados! ¡Recuerden su entrenamiento! ¡Foundren a la patria! ¡Foundren a la patria! ¡Foundren a la patria! ¡Gracias! 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 ¡Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! ¡Gracias! 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 ¡El enemigo nos ametralla! ¡Arquillería enemiga! ¡A cubierto! ¡Han lanzado una bomba! ¡A cubierto! ¡Ametrallamiento enemigo en camino! ¡Ametrallamiento enemigo en camino! ¡Han lanzado una bomba! ¡Han lanzado una bomba! ¡A cubierto! ¡Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!